Este próximo día 12 de octubre tienes una cita en Barranco Hondo, una cita con el deporte, con el ocio, con la diversión. Los Lomos Trail te espera, los Lomos Food, los Lomos Fest, vamos a poder disfrutar del deporte, de nuestros espacios naturales, con la recuperación de senderos como la Trojita, gracias a la colaboración de ambos clubes, de la comisión de fiesta y de los compañeros también del ayuntamiento que han hecho posible esa recuperación. Una carrera de montaña con montaña pura, la ruta S 13 kilómetros, la ruta L de 23 kilómetros, tendremos actividades infantiles, tendremos carreras para los niños y un día para toda la familia. Barranco Hondo se ha caracterizado siempre por ser un pueblo muy festivo y deportivo y este año se han aunado ambas iniciativas y prueba de ello es la prueba de los Lomos Trail que va a transitar por la parte alta del pueblo. A partir de la finalización también de la prueba pues tendremos un post y un fest que incluyen distintas iniciativas gastronómicas y musicales y todo ello culminado con la verbena, gracias a la colaboración siempre con la comisión de fiestas de este pueblo de Barranco Hondo. Vamos a lograr esa conciliación entre la recuperación y la preocupación por nuestros espacios naturales, por cuidarlos, por preservarlos, vengan con sus familias, con sus amigos y disfrutemos de nuestro municipio y de Barranco Hondo.